¡Hola niños del prekinder! ¿Cómo están ustedes? Hoy día estoy en otra parte de mi casa, si pueden ver. Estoy en la parte de atrás de mi patio. ¿Por qué me vine para acá? Porque hoy día hablaremos de una estación del año. Esa estación del año es la que estamos ahora. ¿Alguien recuerda en qué estación estamos? ¡Muy bien! ¡Acertaron niños! Estamos en otoño, ¿ya? Y en otoño los arbolitos empiezan a botar sus hojitas. Empiezan a desprenderse de ellas. ¿Para qué? Para cuando sea primavera, el arbolito tenga hojas mucho más verdes. Y frutos, si fuera un árbol de frutas, ¿verdad? Y flores, si fuera un árbol que diera flor. Y aquí estamos en esta estación. En esta estación muchas veces corre mucho viento. Y en otras también llueve. Por lo tanto, los arbolitos con sus hojas se cubren completamente. Pero en esta fecha las empiezan a perder. Si ustedes se fijan ahora, lo que voy a hacer a continuación con mi arbolito es así cuando viene un viento muy fuerte y los sople y los mueve de un lado a otro, de adelante y hacia atrás. Viene un viento muy fuerte y el arbolito, ¿saben lo que le pasa? Esto le pasa, mira. ¡Mira cómo caen las hojas! Y yo no lo estoy empujando fuerte. A él no le duele. Para nada le duele. Pero aquí es así como botan sus hojitas. ¡Ay! Como una lluvia de hojas. Las hojas se van cayendo y desprendiendo para que crezca un árbol frondoso y muy verde. Las hojas se rían y juegan juntas siempre. Y se caen de una a la vez. En otras oportunidades, cuando es viento muy muy fuerte, se caen muchas a la vez. Y esta es la estación en que estamos, que es el otoño. Así que ahora nos vamos a ir a lavar muy bien las manitos y vamos a estar en un lugar cómodo porque la tía Carolina les va a contar más sobre el otoño y van a aprender muchas cosas. Les mando un gran abrazo y un gran beso para ustedes. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Hola niños, bienvenido a nuestra clase del día de hoy. Hoy día es jueves 14 de mayo y trabajaremos en la asignatura de Ciencias. ¿Qué aprenderemos hoy? Vamos a identificar los cambios que ocurren en la naturaleza con la llegada del otoño. Para esto, la tía Carolina les relatará un cuento. Ponga mucha atención. Érase una vez un árbol muy, 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 muy alto que vivía en el parque. El árbol era feliz porque siempre estaba llenito de hojas. Las hojas eran amigas, las unas y las otras. Jugaban, reían y no paraban de hacer cosquillas al árbol. Un día empezó a hacer un poco más de frío e incluso algunos días llovía. Entonces, una de las hojas del árbol se deslizó desde una rama y, balanceándose con las caricias del viento, consiguió llegar hasta el suelo. El resto de las hojas veían lo bien que lo estaba pasando su amiga y quisieron hacer lo mismo. Así que, con el aire y balanceándose, comenzaron a deslizarse una a una. Y se fueron cayendo al suelo hasta que el árbol se quedó sin sus hojas en las ruedas. Sin embargo, no pienses que el árbol estaba triste, sino que él decía, ¡Qué divertido! Esto es de locos. Las hojas ya no me hacen cosquillas en la cabeza, me las hacen en los pies. ¡Qué risa me da todo esto! Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Zapatito roto, mañana les cuento otro. Si se dan cuenta, niños, con la llegada del otoño las hojas cambian de color. Y se vuelven algunas cafés, otras de color café con rojo, otras rojas, y se empiezan a caer de los árboles. ¿Ya? Si tú estás en tu casa y puedes ver algún árbol cerca, te darás cuenta que ya empezaron a caerse por culpa del viento. Estas hojas se secan y caen al suelo. ¿Ya? Y esto nos indica que ya ha llegado el otoño. Así que espero que todos estén muy bien. Vamos a lanzar unas hojas de otoño. Y vean en su casa si es que pueden recolectar algunas para que las puedan tocar y para que puedan ver de qué color están y cómo es su textura. Ahora pongan mucha atención porque la tía Estefaní les contará las instrucciones para otra actividad. ¡Adiós! ¡Adiós! Hola niños, después de haber escuchado el cuento que nos relató la tía Carolina sobre el otoño, los invito a dibujar algo que tenga que ver con el otoño. Vamos a necesitar una hoja, puede ser un cuaderno, una croquera o un pegamento, sus lápices preferidos, un lápiz grafito y hojas secas que yo fui a recoger para mi dibujo. Porque yo también voy a hacer uno. Así que les voy a mostrar cómo hago mi dibujo y después cómo queda. Miren, y así quedó mi dibujo. Dibujé un árbol, le dibujé nubes porque en el otoño igual hace frío, pero hay un poquitito de sol. Y le puse las hojitas secas que yo recogí. Así que espero que les haya gustado, nos vemos otro día, así que ¡chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!